¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y sí, como bien, estaréis viendo en el título del vídeo Mato a TheKinnyBody y a Jagger Y esta es su reacción Estábamos en una partida de R6 en el mapa de Chalet En el nuevo mapa de Chalet Y sinceramente mato a estas dos personas Que sinceramente me cayeron muy pero que muy bien Mato a estas dos personas y sinceramente me hace muchísima gracia La reacción que hacen o toman Por así decirlo Porque sí que es cierto que es una kill bastante, bastante graciosa La vamos a ver a continuación No me entretengo más Vídeo original abajo en la descripción Canal de Jagger también abajo en la descripción Un like, una suscripción Se agradece mucho, amigos míos Ahora sí que sí, vamos con el vídeo Let's go, me va Vamos a ver qué tal Vale Vamos Me va Toma Tengo que decir que el vídeo Me lo he visto ya, ¿vale? Pero sinceramente quería hacerle una reacción Porque me hace mucha gracia lo que pasa Lo que le hago a estos dos chavales Y sinceramente la reacción Es para verla, ¿eh? Ya os digo que es una maldita locura Vídeo original como digo abajo en la descripción Por si lo queréis ver el vídeo Eh, sin mi voz o sin mi reacción Por así decirlo El bug Estaba con la mira todo el rato Literalmente Estaba con la mira todo, todo el rato Vale, dice ¿Puedes abrir aquí? Y mira lo que hace Mira, aquí estaba contra caramelo Aquí estaba Bikini bodyjager vivos Contra caramelo Atentos Se carga caramelo Vale Y mira Se queda uno versus uno Cinco segundos Seis segundos restantes Y mirad Mirad caramelo Caramelo Por Dios Si estás viendo esto No tienes ojos Esto Lo tenemos que intentar Mirad esto, tío No puede ser, tío Dios No puede ser, tío Lama El caramelo Está más cegato El cabrón Que Lama Vamos a ver Uff Nice Vamos a ver ¿Qué hace? Venga Uy Uy Vamos a ver A saber qué hace Le dice Y piquear juntos Creo Hostia Toma Vamos A saber qué hacen ahora Venga Muerto Sandler Nice Toma Volando Jager Impresionante Jugador No es malo El chaval Tengo que decirlo Esto lo hicieron a nosotros Que hijos de puta Ahora lo vais a ver Ahora lo vais a ver La que nos hacen Tío Lama Si, si La que nos hacen A nosotros Vamos a ver Le dice que Ponga una cámara ¿Vale? Buena Vamos a ver Vamos amigo Vale Están dentro Están dentro del punto Hostia Me mato Me mato Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me mete buena torta Me mete Mira que caramelo Es que caramelo no escucha Literalmente caramelo Está sordo Y no tiene ojos Literalmente que Se lo tiene que mirar Las cosas como son Sinceramente Vamos a ver aquí Con la hela La hela silenciada Venga Uno al suelo Venga Otro muerto Venga Ah, chatao Casi se lo hace Que lo peor Casi se lo hace Tío Lama Casi se lo hace Que lo peor A ver A ver Le fallo ¿Por qué hace el zoom? Uy No Vamos a ver Uf ¿Cómo se escucha el nuevo arma Con el silenciador, eh? Ojito, eh Mira, mira ¿Qué ha dicho? Ah, es esto Atentos, eh ¿Qué ha hecho? Vale Atentos Ahora viene Mira, mira, mira Vale Os pongo en situación Viene bikini Abre esa Pone una plancha En la pared No sé por qué Jagger se pone a cubrirle la espalda Y se pone a mirar cámaras ahora ¿Vale? Le dice que ponga una cámara en la pared Y atentos ahora Atentos a la fit Por favor Clear Bridget Orway Jajaja 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 Que viera, que viera Jajaja 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 La lista del pavo Es lo mejor que me ha pasado en la vida Os lo juro, eh Mira, mira ¿Qué viera, qué viera? Jajaja Mira, mira, mira La lista del pavo es lo mejor que me ha pasado en la vida Mira Atentos 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 Jajaja 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 aquí está contra nosotros a menos jugamos bastante con ellos prácticamente prácticamente todo lo que jugué lo jugué con ellos porque no había nadie para jugar y yo que sé i still have more points you have come on that's good you lost a perigio cinco puntos el porque no you can't let you only no sé qué hace no sé no sé qué está hacemos vale a saber i'm not giving you my points i'm not taking the armor dice que no le quiere dar los puntos de la madura toma se lo aplica a saber can you censor this hold up hold up hold up ok oh i got him ciento y pico puntos mas tu ostia thank you thank you thank you ciento y pico si 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 ciento y pico puntos mas eh mira esto no lo hacen a nosotros tio lama atentos atentos tio la que nos lian los cabrones sabes mira mira entramos aquí claro yo me voy a close it yo me voy a maletas chill chill no 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 one saw us no no joder vaya tela tío no me te juro yo me fui a maletas y yo no sabía que estaban ahí no me lo esperaba letra la 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 baja para abajo no en el la 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 lo tengo, lo tengo ok, 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 ok ok, 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 ok eso fue una partida de conchulado aquí también está con nosotros si él lo apetece oh F toma, venga como destruye eh para que veáis que puede destruir la cámara de maestro y todo bueno muy ardo eh toma bala 4 vs 4 se lleva ese dog se lleva esa valkiria volando ese chico eh jajaja con la mira morada, ¿sabes? jajaja nada más bueno pues esta a mover la cosa, ¿no? ya va, vamos a ver el último clip vamos a ver el último clip ¿sabes? ¿es serio? jajaja 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 i jajaja 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 hasta la últimabit ahora sí que es jajaja 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 Impresionante jugador Ahora si que es el ultimo ¿Malo? Toma Se lo ha creado con la camara Se lo ha creado la camara Puede ser Pues nada amigos Yo con esto me despido Gracias por estar un dia mas Os amo Espero que os haya gustado este video Like Suscripción Y nos vemos en el proximo video Adios